Bueno, estamos en un repunte de casos que no habíamos visto en toda la pandemia, pero por lo menos por los últimos dos días se ha mantenido igual o bajando un poquito. Eso no hace tendencia, hay que ver cómo van los próximos días, pero ciertamente eso es bueno versus la curva que veníamos ya en una línea hacia arriba desde mitad de marzo. Todavía tenemos muchos pacientes hospitalizados, muchos pacientes pediátricos, más de lo usual. Lo que suele acirculación en Reino Unido con la variante británica, que parece que es la que está dando este problema. Así que hay que estar pendiente y realmente hay que cuidarse en lo que las medidas surgen en efecto. Bueno, el informe está en el sistema de las tres laborales es el primero, segundo es restaurante, tercero centros comerciales, después vienen gimnasios, iglesias y en las playas no se ha visto que ha sido un problema. Siempre nosotros, la orden ejecutiva siempre son más liberales de lo que los científicos quisieran y más restrictivas de lo que los económicos quisieran. Pero nosotros entendemos que hemos tenido buenos diálogos con el gobernador, la coalición científica, que se nos ha escuchado. Entonces, ciertamente, el gobernador tiene que balancear las dos partes y esperamos que la orden ejecutiva surja en efecto. Esto se vio en Inglaterra con la variante británica, así que parece que eso es lo que estamos teniendo aquí. Nunca habíamos tenido tantos niños hospitalizados, ni tantos niños con enfermedad severa, porque muchos se admiten por deshidratación, pero tenemos muchos con enfermedad severa ahora mismo. ¡Gracias!